El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 con 42 en la mañana. Hablemos de economía y obviamente en este espacio que siempre es plural, ¿no? A nosotros pueden decir lo que sea menos que no somos plurales. Y aquí escuchamos todas las voces que sean posibles para que nuestra audiencia tenga pues la posibilidad de debatir con argumentos, los argumentos de nuestros entrevistados sobre la situación económica. Aquí hemos escuchado en los últimos días, por ejemplo, visiones de Marco Flores Truncoso, de Pablo Dávalos, por mencionar dos ejemplos, de economistas que tienen una visión más crítica sobre la situación del país. Hoy vamos a dialogar con el señor economista Mauricio Pozo, quien fue ministro de Economía y Finanzas en 2003, analista económico que tiene la gentileza de atendernos. Señor economista, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, Fabricio, un gusto estar con ustedes. A la orden. Gracias. A ver, quiero empezar por una reacción suya sobre lo ocurrido al finalizar la semana anterior. El riesgo país bajó a menos de mil puntos. Desde marzo de 2019 fue anunciado esto por el presidente de la República y por el ministro de Finanzas. La nota que publicó el portal web de Coavisa decía el presidente Lenín Moreno se felicitó este viernes por la caída del riesgo país por debajo de los mil puntos tras una fuerte crisis durante los meses de pandemia en los que llegó a estar por encima de los seis mil puntos. ¿Por qué se logra esto? ¿Cómo se logra bajar el riesgo país de los seis mil, que fue el pico más alto de los últimos tiempos, a menos de mil, como anunció el gobierno el viernes, economista Mauricio Pozo? Bueno, el riesgo país, para empezar, es una medición de cómo nos observan los mercados internacionales, cómo ven la capacidad de la economía ecuatoriana, en este caso, de cumplir sus obligaciones, sobre todo externas. Y por lo tanto, es el resultado de algo. No es que sale de la nada. Esto responde a determinados factores. En ese sentido, el que el país haya podido culminar con éxito el cierre de la negociación con los tenedores de bonos y que haya podido culminar un buen acuerdo con el Fondo Monetario, son los elementos, entre otros, que han permitido una reducción del riesgo país. Eso se mide a través del precio de los bonos del mercado internacional y, por lo tanto, el país ha tenido el beneficio de una caída sustantiva que sigue siendo alta. No es que no es alta todavía. Esto tiene que seguir bajando y bastante más. Pero, sin duda, es bastante mejor de lo que tuvimos pocas semanas atrás. Así que, es una situación favorable, pero falta, obviamente, mucho por hacer en el mismo ámbito de la deuda, en la parte macroeconómica, en lo que haga el nuevo gobierno, en lo que termine de hacer el actual, para poder esperar y que se registre una reducción más, yo diría, permanente de este indicador. Ahora bien, usted decía en su respuesta, un buen acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Por qué lo califica así? ¿Por qué dice buen acuerdo? ¿Es un buen acuerdo? El acuerdo con el Fondo Monetario, para ponerlo en contexto, recordemos, es un acuerdo que se produce después de la suspensión del acuerdo anterior. Recordemos que el país firmó un acuerdo en marzo del año anterior, entregó algunos desembolsos, el último, en diciembre, de 498 millones, pero ese desembolso se produjo con información que tenía errores. Hubo errores de ahí, errores de buena fe, digamos, pero dentro de las políticas del Fondo eso obligaba a la suspensión del convenio. Entonces, esa suspensión se produjo y meses después, ahora en esta fecha, se logra un nuevo acuerdo y yo creo que es un buen acuerdo porque este se da con algunas características que no son comunes. En primer lugar, todos los recursos son de disponibilidad del Ejecutivo, es decir, no están atados a metas específicas, metas sí, pero no objetivos específicos. Es decir, no está para un proyecto determinado, sino es para libre elección del gobierno. En segundo lugar, no es una cifra pequeña, son 6.500 millones de dólares para un periodo de 27 meses, es un convenio a 10 años, a 2 y medio de interés anual, pero además el grueso de los fondos ingresa a un periodo corto, que es ahora. 4.000 de los 6.500 millones ingresan entre esta fecha, es decir, entre la aprobación del director del fondo que se espera se produzca a finales de este mes de septiembre y la meta de diciembre. Es decir, 4 de los 6.500 ingresa prácticamente en este año y eso probablemente dé paso al desembolso de los 2.000 millones que se está esperando todavía de la China. Entonces, si usted suma todos estos elementos, adicionando algo que todavía no se sabe en específico, pero así el concepto de que las reformas y los cambios que tiene que hacer el gobierno están mucho más en subterreno que en otras instancias, recordemos que ahora pensar en una aprobación de una ley en la Asamblea por envío del gobierno se ve muy difícil. Es casi imposible. Y ahí, por ejemplo, si me permite, yo si quisiera preguntarle, hace pocos días aquí en este espacio, el economista Pablo Dávalos aseguró que en este último acuerdo con el fondo hay una serie de compromisos que también tiene que cumplir el Ecuador y que me parecen de ser ciertos. O sea, Pablo Dávalos asegura que eso consta en el acuerdo. Él dice, eso consta en el acuerdo. Yo lo he leído, dijo Pablo Dávalos, y lo dijo en una entrevista aquí. Pero, por ejemplo, me llama la atención que allí se haya puesto la elevación del IVA. ¿Es cierto eso, economista Mauricio Pozo? Lamentablemente, Fabricio, cuando no se manejan estos términos con la rigurosidad que corresponde y se utiliza más del mensaje político que el contenido real del acuerdo, se malinforma a la ciudadanía. Todavía no se conocen los contenidos del acuerdo. Lo que sí le puedo yo prácticamente garantizar es que nunca le van a poner en el acuerdo suba el IVA. Lo que le van a poner es una meta fiscal. Una meta fiscal que tiene que alcanzar como gobierno. Y para alcanzar esa meta usted tiene que hacer una digregación de las opciones que tiene entre ingresos y gastos, y cuáles ingresos y cuáles gastos, y sobre eso ver cómo puede llegar a la meta. Pero por lo que ha ocurrido, ese tipo de propuestas probablemente no estén ahí. Lo que sí puede estar es una reforma tributaria integral, donde en esa reforma se discutan algunas alternativas. Pero dudo eso, como dije antes, dudo que eso vaya a ser parte de lo que haga este gobierno. Porque imagínese este gobierno mandando una reforma tributaria a la Asamblea en estas circunstancias, no va a tener ninguna posibilidad. Claro, pero acuérdense que el año pasado mandaron, a mi modo de ver, de una forma demasiado apresurada, un proyecto de cuatrocientos y pico de artículos en donde se incluía una reforma tributaria y también otro tipo de reformas. Ese proyecto fracasó con 70 votos, fue rechazado y archivado por la Asamblea, y luego tuvieron que mandar un proyecto mucho más corto para modificar los temas tributarios y garantizar el ejercicio fiscal del 2020. Pero digamos, ahí todavía había alguna condición política. En este momento yo no veo condiciones políticas, ni políticas, ni sociales, y además ya se viene la campaña. No veo escenario posible para eso, economista. Así es, estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo con usted, Fabricio. Lo que sí es verdad, y ahí hay una interrogante que yo no tengo la respuesta, es que como este es un acuerdo de 27 meses, va a caer una parte del acuerdo en este gobierno y otra parte en el siguiente. Entonces, ahí sí hay una interrogante que no tenemos claridad. ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de decisiones van a recaer en el siguiente gobierno, sin saber quién va a ser, sin saber qué equipo económico va a tener, qué tipo de óptica o de visión van a tener sobre lo que hay que hacer en el manejo económico para poderle garantizar al Fondo Monetario que esos cambios que se den en el siguiente gobierno van a poder ser realizados? Lo que sí le puedo anticipar es que la mayoría de las decisiones, y por eso decía que es un buen acuerdo, para lo que debe ejecutar este gobierno, recaen en este periodo. Es decir, en los de estos nueve meses, más o menos, que falta que se termine la administración. Y el próximo gobierno, obviamente, tendrá que revisar lo que se ha venido haciendo y tomar sus propias acciones. Ahora, todavía usted nos dice no conocemos las condiciones, a diferencia del acuerdo anterior, cuyas condiciones luego fueron conocidas. No, pero quiero que se van a conocer, no se conocen, Fabricio, porque todavía no apruebe el directorio. Ah, correcto, correcto. Pero una vez que apruebe el directorio ya debería ser de información pública, ¿no? Así es. ¿Y qué pasaría si otra vez, para variar, el gobierno ecuatoriano? Bueno, no me refiero al actual gobierno, pero el Ecuador no es que tiene una tradición de cumplir siempre los acuerdos con el Fondo Monetario. ¿Qué pasaría si otra vez no cumplimos con este acuerdo? Bueno, esto es una historia de nunca acabar. Como usted menciona, el Ecuador es un incumplidor reiterativo. Es un, como alguien decía, un poquito más fuerte, es un crimen en serie esta cosa, de que nunca cumplimos los acuerdos. Por eso, cuando muchos de la ala ideológica de izquierda, si vale el término, opinan contra el Fondo Monetario y los acuerdos de Ecuador, realmente es bastante risible, porque el Ecuador ha sido el principal incumplidor de esos convenios. De los 11, si no recuerdo mal, ha suscrito más o menos, creo que ha cumplido dos. Entonces, esto no me extrañaría que vuelva a pasar. Esperaría que no ocurra. Esperaría que no ocurra. Pero su pregunta es, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que, al incumplir el acuerdo, si le empieza a faltar plata, va a nuevamente, probablemente, iniciar algún tipo de búsqueda de fondos en el mercado internacional. Lo que hizo el gobierno anterior, que no tuvo acuerdo con fondos. Por ejemplo, con los chinos. Sí, endeudó con los chinos, emitió bonos en el mercado internacional a las tasas que le pedía el mercado internacional. Es decir, buscando fondos de la forma que sea necesario hacer. Pero yo le diría algo. El Fondo Monetario es un instrumento, Fabricio. No hay que verle ni como la solución de los problemas, ni como el causante de los problemas. Si usted, el Fondo Monetario, y los recursos que recibe, lo aplica dentro de un programa sensato, adecuado, que va en la línea correcta, le va a dar buenos beneficios. Si no hace lo que tiene que hacer con fondos monetarios o sin fondos monetarios, no le va a ir bien. Entonces, sí hay que ser en ese sentido bastante práctico en cómo verle un acuerdo con los multilaterales y no nuevamente volver con el mensaje de toda la vida de que el Ecuador, que otra vez el fondo, que nos va a hacer mal, que no sé qué, pero el Ecuador tiene que hacer un buen programa económico, tiene que hacer lo que tiene que hacer y si tiene que apoyarse el Fondo Monetario o de quien sea que tiene que apoyarse, pues esa debe ser la acción que tiene que desarrollar. ¿Cómo vería usted regresar, obviamente, a ver, aparte de los acuerdos con el fondo, ¿es posible retomar algún tipo de negociación con los chinos para nuevas líneas de financiamiento con ese país o ya no se necesitaría eso? No, lo que acaba de producirse con los tenedores de bonos y con el acuerdo con el fondo no es un tema terminado. La deuda bilateral, es decir, la deuda de gobierno a gobierno, en el caso del Ecuador, es de 6 mil millones de dólares. 5 mil 500 de esos 6 mil es deuda con los chinos. Obviamente, la situación con ellos no es simple, porque usted entenderá, es el principal prestamista del gobierno o ha sido el principal prestamista en los últimos años. Estamos esperando de ellos mismos 2 mil millones adicionales a través de los bancos chinos. Hay el tema geopolítico que está atado a la pesca de los buques chinos en las islas Galápagos o en las cercanías de las islas Galápagos. Es el principal proveedor de financiamiento para los proyectos del país, los hidroeléctricos. Es a quien más le compramos productos de importación de consumo del Asia. Es decir, la relación se ha vuelto muy intensa con ellos. Claro, no cabe aquí ningunear a los chinos, pues, economista. Hay que manejar la cosa con bastante inteligencia, pongámoslo así, con bastante estrategia, sin mezclar los temas, pero obviamente para responder su pregunta, sí se requiere mejorar las condiciones, sí se requiere un perfil mucho más adecuado a la capacidad de pago de la economía de lo que se ha venido suscribiendo con ellos. Así que es parte de lo que tiene que hacerse, pero yo creo que el acuerdo con el mismo Fondo Monetario y lo que se dio con los tenedores de bonos ayuda a un planteamiento que pueda hacer Ecuador con el gobierno chino. Correcto, ahora yo le pregunto, es una pregunta que recurrentemente he planteado, lo he hecho públicamente y se la plantea usted que es especialista en estas materias. En los últimos tiempos el gobierno ha hecho renegociaciones, ha dicho que ha tenido acceso a líneas de financiamiento, que le ha llegado la plata, pero no se ve por ejemplo inversión en obra pública, hay desempleo, la pandemia terminó por agravar la situación. La pregunta es, yo tomaba como referencia aquella emblemática frase del político y académico Vladimir Álvarez Grau, ¿dónde está la plata? ¿Qué se ha hecho con esa plata economista? Los recursos que el país necesita no vienen solamente de estas fuentes, es decir, del acuerdo con el fondo o de los multilaterales, no, necesita fuentes permanentes de recursos y estas fuentes provienen, yo le diría, esencialmente de dos orígenes, la inversión extranjera directa y la de exportación. Esto como ingresos a la economía, no necesariamente como ingresos al presupuesto del Estado. En el lado de las exportaciones lo que ingresa al presupuesto es la parte petrolera, pero el resto va al sector privado. Y la inversión extranjera directa que le da impulso al crecimiento económico al país. Dicho esto, sin duda que es insuficiente esto para que el país crezca más rápido. Las estimaciones de crecimiento para los siguientes años son estimaciones, yo le diría, muy, demasiado modestas. Todas ellas, Fondo Monetario, Banco Mundial, CEPAL, la OCDE, el Banco Central, etcétera, hablan de que el país crecería entre el 1 y el 2 por ciento por año en los siguientes cinco años. Esa sería una barbaridad que nos ocurra. Porque fíjense, ya veníamos de un problema de estancamiento en los cinco años. Entramos con el problema de la pandemia, entra el país en una recesión que probablemente sea más severa que el 10 por ciento en este año y cinco años más de estancamiento. Es decir, una década que el país no genere un crecimiento que le permita ir reduciendo el principal problema que es el empleo. Se vuelve un problema político y social muy complicado de manejar. Eso, por ejemplo, está claro, pero le insisto, ¿dónde está la plata? ¿Qué han hecho con la plata? Bueno, los recursos en el lado fiscal se han mal usado porque el 70 por ciento de los fondos un poco más se ha ido a lo que es gasto corriente que es un gasto que no genera patrimonio ni genera crecimiento económico. Estamos hablando de los recursos conseguidos por el actual gobierno. Usted dice se han mal usado. Conseguidos por el actual gobierno y malgastados por los 10 años del gobierno anterior. Correcto, ¿pero a qué nos referimos con malgastados? Gasto corriente, hablamos de los sueldos. Gasto corriente es sueldos y salarios que está en una magnitud absolutamente sobredimensionada, que es inmanejable, que duplica el tamaño en relación al PIB frente a años previos. Es decir, eso tiene que tomar decisiones de les guste o no les guste y en una forma lo menos dolorosa posible si usted quiere. El segundo son bienes y servicios que está atado a la nómina, que ahí también hay de todo, desde las consultorías hasta todo lo que se viene atrás, que tiene que ver con, por decirle, viajes, mantenimiento de equipos, imagínese lo que son vehículos del sector público, 60 mil vehículos del sector público multiplica usted por 300, 400 dólares por vehículo de mantenimiento más chofer, todo, es decir, los excesos son terribles y el tercer número de gasto corriente son los intereses de la deuda. Por eso es que era tan importante entrar en un proceso de replanteo de la deuda porque solo en intereses anualmente ya se estaba pagando alrededor de 4 mil millones de dólares. Pero, por ejemplo, para gasto corriente hay una norma que entiendo incluso es constitucional que los egresos permanentes se financian con ingresos permanentes, o sea, los sueldos, por ejemplo, deben ser financiados con el cobro de impuestos. Eso no está ocurriendo porque usted nos está diciendo que la plata ha servido para el gasto corriente, la plata del financiamiento externo ha servido para eso. ¿Y qué pasa con la recaudación de impuestos? La mayoría de los recursos tanto de ingresos corrientes, tributarios y petroleros se han diluido en la corriente del gasto para lo que son gastos corrientes. Es lo que ha pasado en los años anteriores y sigue pasando en este año, en este periodo. Eso es algo que nos genera un problema de manejo de recursos terrible. Y además, el grueso del ajuste para poder alcanzar las metas siempre se da por el gasto de inversión. Es decir, se reduce la obra pública y de esta manera se tratan de alcanzar las metas. ¿Por qué? Porque reducir el gasto corriente, por cierto, donde están también subsidios, donde están también subsidios, son decisiones políticamente costosas que ningún gobierno está normalmente dispuesto a adoptar. Ahora ya se tomó una decisión importante, no a mi gusto la mejor, pero bastante mejor de lo que teníamos. Esperemos que sigamos avanzando en esa línea. Correcto. Lo último, con esto cierro, le quiero preguntar incluso para claridad a nuestro público porque se han dicho muchas cosas el fin de semana. Por ejemplo, un oyente me envía una captura de pantalla de una notificación de un banco que dice, a partir del 16 de septiembre por disposición del SRI de acuerdo a la Ley Orgánica de Simplificación y Progresidad Tributaria se cobrará el 12% del IVA a todos los servicios digitales y los bancos serán agentes de retención. Esto ya lo sabíamos. Cuando hablamos de servicios digitales, por ejemplo, se ha hablado del tema del Facebook, del Spotify, del Netflix y otro tipo de servicios que utilizamos los ecuatorianos. Pero este fin de semana trascendió y mucha gente se hizo eco, por eso le quiero preguntar que usted nos aclare que supuestamente en ese 12% del IVA también se va a agravar por ejemplo las transferencias bancarias a través del uso de las páginas web, la consulta de saldos, etc. ¿Es cierto eso, economista, o es falso esta última parte que le planteo? Fabricio, lamentablemente no le puedo ni confirmar ni desmentir. O sea, no conozco si eso es en la realidad. Normalmente y por concepto en una coyuntura donde falta liquidez, no falta liquidez, me estoy expresando mal, falta demanda de crédito. Liquidez existe, está acumulada en los bancos. ¿Por qué? Porque hay estancamiento económico. usted tiene que facilitar los procesos y una economía que va a crecer en más del 10% es un contrasentido empezar a pensar en aumentos de impugnativos, no tiene mucho sustento una política de esa naturaleza. Esperemos que eso no sea así, pero en todo caso yo he oído informaciones en las dos direcciones, así que no le puedo confirmar que efectivamente es lo que se va a producir. Correcto, correcto, igual podemos tratar de seguirlo confirmando, de lo que yo sé, lo del fin de semana no correspondía a la realidad, pero habrá que insistir en la información. Economista, gracias por el tiempo y por la gentileza, que tenga un buen día. Muchas gracias, Mauricio, siempre a la orden. Gracias, Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, conversando aquí en la primera hora. 8 con 4.